Los viernes en TN23 analizamos los hechos más relevantes y controversiales de la semana con quienes vivieron de cerca la noticia, los periodistas. También lo que ha generado información y expectativa en las últimas horas. Usted tiene un espacio junto a nosotros para el análisis de los temas de interés nacional. No se despegue de la pantalla de TN23. La cita es cada viernes a las 5 de la tarde y con reprise el fin de semana. Los periodistas por TN23. La revista noticiosa en televisión por excelencia. Primer impacto, los testimonios conmovedores. El día que mi hijo murió, yo morí con él. La vida de los famosos. Estoy encantada de verla triunfar. Y el deporte mundial. Marcando probablemente el sexto. Gol, gol del Barcelona. Periodistas profesionales distribuidos en la Unión Americana le informan en primer impacto. Todos los sábados a las 2 de la mañana por TN23. Profundas investigaciones de los casos más insólitos, historias verdaderamente desgarradoras y los temas que otros no se atrevan a investigar. Descúbrenos en Expedientes. ¿Pero usted cree que esto se cumple? El equipo de Expediente los investiga a profundidad. Su hija me dijo, la batearon. Esa es la razón de mi vida. Sábados a las 4 de la mañana y 12 del mediodía, así como los domingos a las 12 y 22 horas. Expedientes. Periodismo de investigación por TN23. Lo más relevante del acontecer en Estados Unidos y el mundo es presentado en Mundo al Día. Una producción de La Voz de América con un despliegue de corresponsales quienes trasladan la noticia desde el lugar de los hechos. La NASA se prepara para enviar de nuevo una misión tripulada a la Luna. La NASA trabaja en este proyecto para regresar al satélite. No hay seres humanos a bordo. Boa al día. Todos los sábados a las 5 de la mañana por TN23. Todo Noticias. En Crónicas, María Antonieta Collins y Félix Bedou nos relatan los hechos que son noticias. Les saluda Félix de Bedou. María Antonieta Collins, gracias por acompañarnos. Historias que por su impacto han generado indagación e investigación. Los conoceremos en Crónicas. El impacto que tuvo ese niño en nuestro compañero Hans Armiento lo hizo involucrarse en la historia de una forma que cambiaría las vidas de Ambro. Crónicas, sábados a las 9 de la mañana y domingos a las 7 horas por TN23. Todo Noticias. La farándula también es noticia y cada fin de semana usted la conoce en El Gordo y la Flaca. Vamos a ver lo que está pasando con esto. Romances, escándalos y exclusivas de los famosos en El Gordo y la Flaca. Nos dio acceso exclusivo a su espectacular show. Lili Estefan y Raúl de Molina te lo cuentan a detalle de la manera más jocosa. Los sábados a las 10 de la mañana, así como los domingos a la 1 de la madrugada por TN23. Todo Noticias. En un mundo cada vez más conectado, todos necesitamos conocer lo que ocurre alrededor del planeta. Esto es Apuntes del Mundo. Estamos celebrando 7 años. Política, economía, tecnología, crisis climática y mucho más. Apuntes del Mundo. Domingos 7 de la noche. Sábados 11 horas y domingos a las 19 horas por TN23. Todo Noticias las 24 horas. Presentamos a Jorge Ramos, abordando temas del momento. Gracias por estar aquí, se los agradezco mucho. Migración, política y las últimas noticias de América Latina, sumado a los contenidos más controversiales analizados desde diferentes perspectivas. En Al Punto. Vamos Al Punto. Sábados a las 13 horas, domingos a las 2 de la madrugada y 13 horas, lunes a las 4 de la mañana por TN23. Todo Noticias. Aquí y ahora, usted conocerá de cerca historias sorprendentes que han acaparado la atención del mundo y que merecen ser vistas desde diferentes puntos de vista. Expertos periodistas nos llevan a la realidad que vive la comunidad latinoamericana. La revista de noticias para estar al día sobre temas controversiales analizados a fondo con Teresa Rodríguez, Ilia Calderón y Patricia Llanion. Sábados y domingos a las 14 horas por TN23. Todo Noticias. Una mano por Guate es el programa que nos muestra a todos aquellos guatemaltecos que con sus acciones buscan cambiar de forma positiva a nuestro amado país. Su servidora Odilí Pineda le acompaña como cada fin de semana en una mano por Guate. Vamos a cada rincón del país buscando personas ejemplares cuya historia es digna que todos conozcamos. Una mano por Guate, sábados y domingos a las 3 de la tarde por TN23. TN23, mientras usted descansa, nuestros equipos periodísticos están en búsqueda de la noticia para seguirle informando en el fin de semana. Política, economía, salud, la problemática social y mucho más. Lo conocerá con nosotros en nuestras emisiones de fin de semana. Porque nuestro compromiso es informarle con veracidad en el momento en el que ocurre la noticia. Sábados y domingos de 16 a 19 horas por TN23. Todo Noticias. Luego de las noticias del fin de semana, Fernanda Ruiz y Luis García, cada sábado le esperan para que conozcamos cómo nuestros artistas preferidos iniciaron y cómo saltaron a la fama. En Todo Música disfrutamos de un viaje a través del tiempo para recordar y conocer a los cantantes que llegaron para quedarse y que nos pondrán a bailar. Todo Música, sábados a las 19.30 horas y domingo a las 10 de la mañana, solo por TN23, Todo Noticias.